Recuerden que tenemos una cita a las 17.45 en todas las plataformas de ADN 40 para que vean la transmisión alterna de la entrega 95 del Oscar. Va a estar increíble, está Mónica Castañeda, Oscar Carapia, un gran equipo detrás. Así es que, si quieren ustedes comentar, ya lo saben, ahí vamos a estar escuchándolos, leyéndolos y vamos a estar pendientes de la entrega 95 del Oscar a través de Azteca 7, en la tele y aquí en las redes en ADN 40.